En las calles de esta habitación ya poco pasa Veo la sombra de una compañera no muy grata Es la misma que dejaste al paretir Siento el peligro cuando está enojada Platicándole mi historia se hace más cercana Y mi madre su tristeza fría y poco humana Brindo a la vida sin querer vivir Y ella me mira desde la veranda Hay soledad como me dueles Hay soledad como tú apagas mi euforia Eres la única en este viernes Con el recuerdo de mi madre en la gloria Con el recuerdo de mi madre en la gloria En las calles del recuerdo el fuego se propaga Quema el golpe del silencio de sonrisa vaga Y antes vibraba hasta alcanzar un do En los acordes de mi mente insana La despedida solo se hizo con una llamada Entre más tú partías la otra perra se acercaba Siento las ganas de apagar la luz Y juntos partir bailando una pavana Hay soledad como me dueles Hay soledad como tú apagas mi euforia Eres la única en este viernes Con el recuerdo de mi madre en la gloria Amén Con el recuerdo de mi madre en la gloria Amén Con el recuerdo de mi madre en la gloria Amén ¡Suscríbete al canal! Hay soledad como me dueles Hay soledad como tú apagas mi euforia Eres la única en este viernes Con el recuerdo de mi madre en la gloria Hay soledad como me dueles Hay soledad como tú apagas mi euforia Eres la única en este viernes Con el recuerdo de mi madre